¡Suscríbete! También evaluamos el que yo creo, Pazio Tagliafico, Mascherano, Lo Celso, Manuel Lanzini, Ángel Di María, Leo Messi, Gonzalo El Pipita y Higuaín. Enfrente de la selección de Haití con Johnny Plasite en portería, por delante línea de cuatro, Mechacales, Cristianita, como es su nivel futbolístico y físico jugando en China. Y el resonar del silbato del colegiado dando inicio a este partido, juega Messi, deja la pelota para Di María, disparo de Di María, ¡fuera! Messi, Cabrera Di María, que pegó con zurda, el lanzamiento desviado del futbolista. El control de Messi, Messi que ha intentado echar con suavidad, el control ha sido una barbaridad. Sí, sí, era buena. En Lanús, el lanzamiento para que juegue Messi, Messi viene salvando escollos, viene salvando contrarios, viene ingresando en el área, viene golpeando. El balón para Dios, Lo Celso, Lo Celso que se marcha, Lo Celso que ha caído. Y el penalti que ha indicado, Arnaldo. Le va a pegar Messi, lleva Messi, el golpeo de Messi, ¡gol! ¡Gol de Leo Messi! ¡Disparo, pierna izquierda, la pelota a la jaula, llegó el primero de los... Lo lleva Mascherano, enviando de nuevo para Messi, Messi en el golpeo. Estaba en posición antirreglamentaria, pero Messi acaba de... ¡Qué bien, Aglafico! Ahora para meter el centro, encontrando al Pipita. ¡Disparo de Guaín! ¡Situación de la canadina! ¡Focosa pelota buscando! ¡Enlantamiento, pierna izquierda, fuera! ¡Gol hasta ahí, la chico que está haciendo muchísimo daño aquí, ha roto, atacando. ¡Focosa pelota para Anuel Lanchini! ¡Qué bien, Lo Celso, el disparo de Zurda! Ha marchado a la mierda, la cepa del poste, el intento de Ángel Di María. ¡Qué bien, Giovanni Lo Celso! Un poco inversa lo que pasó Argentina con España, ¿no? Trascendió, si bien, no lo dijo públicamente. Argentina, sí, hubo mucho. ¡No, José Centro! ¡Punto ha estado! Guardameta que ha evitado, porque... Había metido muy bien la... En el recorte, Messi enviando esa bola, puede haber peligro interior del área. El esférico para Gonzalo Higuaín, meter centro, el camistazo, la respuesta, gol. ¡Gol de Messi! ¡Gol de Argentina, la acción, banda derecha, centro de Gonzalo Higuaín! ¡El camistazo, Luchelso! ¡Respondió Johnny Placid! Y el remate de Leo Messi para llevar la pelota a la jaula. Pavón que intenta retrasar, Pavón que acaba llevándose la pelota, Pavón que ingresa, Pavón que centra. ¡El balón para Messi! ¡Gol! ¡Gol de Messi! ¡Con qué coraje se ha empleado Pavón para llevarse esa pelota! Acabó haciéndolo y luego ha tenido muchísima claridad para ceder ese pase, para enviar ese balón a... Recupera Argentina de nuevo la pelota. José Balón buscando interior, ¡aparece el culo! ¡Gol! ¡Gol del Kun Agüero! ¡Esta vez saciona el hambre rematadora de Leo Messi! Messi ha puesto la pelota en espacio, apareció el Kun Agüero, tocó con suavidad la pelota a la jaula, marcó el Kun. Con acción de Meza, en ese lanzamiento arriba. ¡Bien, bien, bien! Con acción ahora de... ¡Qué buen control había hecho! Messi enviando para Pavón, Pavón que va a tocar. El lanzamiento estaba en posición antirreglamentaria. Cristian Bavor es de repeticiones. Martín, amarta. Fuera, lo que ha tenido que agarrar, lo que ha tenido que hacer. Si, que lo ha tenido que hacer. Si, que lo ha tenido que hacer. Compá encima, aquí le ha tenido que hacer. El lanzamiento está en posición antirreglamentaria. Ya está en posición antirreglamentaria. Para los botones, la solución, las botones están en posición antirreglamentaria. ¿Cómo se va a hacer por立os en posición antirreglamentarias? Gracias por ver el video.